La cadencia o frecuencia de imágenes se refiere al número de imágenes tanto fijas como en movimiento que necesitamos para representar la realidad. La frecuencia nativa del cine son 24 fotogramas por segundo. La televisión por motivos técnicos ha tenido que adoptar otras medidas y otro tipo de frecuencias que están enmarcadas dentro de la normativa hdtv por tanto la frecuencia en televisión suele ser 25 o 30 imágenes por segundo pero la cadencia no nos habla sólo de las imágenes por segundo también nos habla de la tipología o el barrido que en este caso el barrido en vídeo puede ser progresivo o interlazado el progresivo se representa con la letra p verán muchos formatos de imágenes como 1080p 25 1080p 30 1080p 50 y el interlazado la letra que lo representa es la letra y igualmente verán muchos formatos 1080 y 50 1080 y 25 1080 y 30 la diferencia está en la manera como se muestran las imágenes y como la vemos en nuestros aparatos con nuestras cámaras cuando le damos play se suele creer que vemos el fotograma completo pero eso no es así y en él y el barrido es muy determinante en este sentido lo cierto es que en televisión que emitimos en interlazado primero vemos un número de líneas la mitad de la imagen y luego a continuación vemos el siguiente número de imágenes esta división del fotograma en dos se llama campo la diferencia en progresivo es que el barrido es completo va continuo y en interlazado vemos una mitad de las líneas primero y luego la mitad de las líneas después y el ojo humano lo percibe como un todo y